Con una mezcla de alivio y preocupación, así regresaron los alcaldes de Cerceda y Aspontes, localidades afectadas por el decreto del carbón de la reunión mantenida en Madrid con el secretario de Estado de Energía. El gobierno central, que ha admitido por primera vez que la normativa impactará negativamente en las térmicas gallegas, se ha limitado a prometer que en el 2011 se recuperará su actividad, pero no ha puesto sobre la mesa medidas concretas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Junta ha anunciado este mismo mañana que ya tiene prácticamente cerrado el recurso que presentará ante el Tribunal de Luxemburgo para suspender el decreto del carbón. Enseguida les ampliamos las reacciones que se han sucedido esta mañana a raíz de esa reunión celebrada en Madrid. Antes repasamos otros titulares destacados de la jornada. Vientos de más de 100 kilómetros por hora y lluvia. Esa es la estampa otoñal con la que comenzamos el Puente del Pilar. Esta tarde está previsto que la lluvia se acentúe con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La noche ha sido especialmente complicada en las costas de Acoruña y Pontevedra. La flota pesquera de numerosos municipios permanece hoy amarrada por precaución. Salamanca recibe por todo lo alto a los campeones del mundo. Los de Vicente del Bosque se enfrentan esta noche a Lituania en un encuentro que medirá el peso de Xavi Hernández en la selección. Las centrales térmicas de Meirama y Aspontes no cerrarán. Esa fue la principal conclusión y casi la única a la que se llegó ayer en la reunión mantenida en Madrid entre el secretario de Estado de Energía y los alcaldes de las dos localidades afectadas. No se llegó a un acuerdo sobre medidas compensatorias, aunque lo que sí dejaron claro los alcaldes es que no aceptarán ninguna solución que no esté directamente vinculada a mantener los puestos de trabajo. Haciendo ruido y haciendo piña, 1.200 personas se reunían en Aspontes, aunque con las esperanzas puestas en otro lugar. Mientras, entre la incertidumbre y los nervios, los alcaldes llegaban a la esperada reunión en el Ministerio de Industria. Fueron más de tres horas de encuentro con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, de la que al menos salieron con algunas cosas claras. Nos garantizan que las centrales no van a cerrar. Si no van a cerrar, cabe pensar que alguna actividad tendrán, que el impacto va a ser pequeño, que la demanda va ligeramente en aumento, que el tema del carbón nacional va a ir en disminución en los próximos años y bueno, vamos a ver si esto todo somos capaces de tenerlo con números concretos. Con la continuidad de las centrales asegurada, los alcaldes se marcharon con otra incertidumbre sin resolver la del futuro inmediato de sus trabajadores. Lo que le hemos pedido es que organice esas reuniones con las empresas propietarias de los complejos, que son los que conocen en la realidad de lo que tendrían que prescindir, si es que tuvieran que prescindir de algo, y en cuanto a fuerza de trabajo me refiero, pues en los próximos meses. El Ministerio insistió en que el impacto del decreto del carbón será coyuntural y menor que el de la caída de la demanda registrada en 2008 y 2009. Desde ahora los alcaldes se reunirán con Endesa y Fenosa para analizar las consecuencias laborales, al menos hasta enero, cuando se ha convocado una nueva reunión con el Ministerio. Será entonces cuando ya con datos sobre la mesa se negocien medidas compensatorias. Ya que el Ministerio de Industria ha reconocido que Galicia se verá afectada, la Junta exige medidas concretas. Ya tiene prácticamente listo el recurso contra el decreto del carbón que presentará ante el Tribunal de Luxemburgo. Es la medida más inmediata del gobierno gallego que sigue insistiendo en que las centrales térmicas sí tendrán que parar. Tenemos claro que sí va a afectar y que es imprescindible plantear planes alternativos reales a las centrales y no dejarlo en el limbo de los justos y ya veremos qué pasa. Caray, hasta ayer no estábamos afectados, ahora ya, sí. Bueno, pues ahora, ya que se han dado cuenta, que nos escuchen, pero que nos den una solución, que nos digan cómo. Con este planteamiento del gobierno vamos a presentar los recursos y vamos a seguir adelante y si el gobierno de España no quiere vernos de forma directa, pues nos verá a través de los tribunales qué es lo que nos va a quedar. Los trabajadores de Vulcano cumplen su segundo día de encierro a la espera de lo que suceda en la Junta de Acredores de la filial del astillero Vigués Juliana, que se celebra a estas horas en Asturias. Los casi 130 empleados de la constructora naval han pasado la noche en las instalaciones de la empresa para exigir los avales necesarios que les permitan retomar la actividad. Todo pasa porque Pima respalde el convenio en esa Junta de Acredores y avale a la empresa Vigués algo que ayer no parecía muy probable. La plantilla no entendería esa actitud del organismo que agrupa a pequeños y medianos astilleros, ya que de dar su visto bueno, el maltrecho astillero asturiano podría haberse reflotado y por su parte Vulcano tendría la capacidad financiera para afrontar la gran carga de trabajo que tiene pendiente. Nosotros ahora tendríamos carga de trabajo quizá para dos años y pico, daríamos el 33 que estamos ahora, seguramente tendríamos opción para hacer el 35 y vía seguido el 11. Por eso no vemos muy claro que se nos quiera fastidiar un astillero con carga de trabajo. Si sale el convenio adelante, fabuloso para todos. Si no sale, tendremos que dar vueltas por todos lados para sacar porque nosotros desde luego no vamos a dejar que esto se cierre. A concentración diaria la política contra incendios de la Junta ha vuelto a encontrarse hoy con nuevas protestas. Esta vez los sindicatos se han concentrado ante San Caetano para pedir mayor seguridad en los trabajos de extinción. En esta ocasión son los trabajadores dependientes de la Junta los que han pedido que se refuerce el carácter público del servicio de defensa contra incendios, que se elimine la empresa pública SEAGA y que se contrate a todos los trabajadores a través de las listas públicas de empleo. Importante golpe a la pornografía infantil. La Policía Nacional ha detenido a 58 personas e imputado a 47, tres de ellas, por cierto, en Galicia, en una ciberredada en la que han participado unos 400 agentes. Entre los detenidos hay ingenieros informáticos, directores de empresa, policías locales y estudiantes. Los investigadores han analizado más de 20.000 conexiones y han efectuado 97 registros en toda España, tres de ellos en la provincia de Pontevedra. Ha sido posible gracias a la coordinación de 70 juzgados de guardia y secretarios judiciales. La operación se ha llevado a cabo gracias a una nueva herramienta policial, el software NordicMule, que permitió identificar a los usuarios españoles que contribuían con sus archivos pedófilos a la red. En los contenidos descargados hay documentos de extrema dureza, como agresiones sexuales a menores de muy corta edad. La tregua ha durado poco y Galicia vuelve a estar hoy en alerta. Naranja por vientos y lluvias fuertes. Una borrasca profunda que va a afectar, que ya afecta a nuestra comunidad y que ha dejado ráfagas por encima de los 100 kilómetros por hora en el litoral oeste de Acoruña y en las zonas de montaña de Ourense. En el resto de Galicia la alerta es de nivel amarillo. En la costa también se ha activado la alerta por mar de fondo. En cuanto a las lluvias, las zonas más afectadas serán las provincias de Pontevedra y Ourense, además de los concellos más occidentales de la costa de la muerte. Un fenómeno por lluvia que se prolongará hasta la medianoche y nos ha dejado a su paso unos 40 litros de agua por metro cuadrado a estas horas, aunque en algunos momentos del día podría alcanzar 15 litros en una hora. La mayor parte de la flota perteneciente a las provincias de Pontevedra y Acoruña permanece este viernes amarrada a causa del mal tiempo con alerta naranja existente en la costa gallega, mientras que los barcos de las cofradías lucenses faenan con normalidad. Como ven, el puente del Pilar arranca pasado por agua, pero el mal tiempo no impedirá que muchos se decidan a coger el coche para una pequeña escapada. La Dirección General de Tráfico prevé más de 800.000 desplazamientos por carretera en Galicia, en esa operación especial por el puente festivo. Nuestra comunidad registrará el 12% de todos los movimientos esperados en España. La mayor intensidad circulatoria estará en la autopista AP9 y en las autovías A6, A52 y A55. Esta mañana declaran ante el juez los imputados por el caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia. El primero en comparecer ha sido el exjefe de planeamiento de gerencia de urbanismo, Joaquín Peñalver, que ha llegado poco antes de las 9 y media de la mañana al Palacio de la Justicia murciano. También ha acudido el concejal de urbanismo, Fernando Berberena. El alcalde de Murcia, el popular Miguel Ángel Cámara, asegura que Berberena ha puesto su cargo a disposición del Partido Popular. Por su parte, los tres detenidos ya han abonado sus respectivas fianzas, por lo que no ingresarán en la cárcel. Un atunero vasco con parte de tripulación gallega ha sido atacado por un grupo de piratas en el Índico esta madrugada. Según las primeras informaciones, la seguridad privada del pesquero efectuó disparos al aire para repeler al grupo de asaltantes. Según un miembro de la tripulación, los agentes privados no llegaron a abrir fuego, simplemente avistaron un buque sospechoso que llegó a pasar muy cerca de ellos y a continuación siguió su rumbo. Precisamente hoy el Consejo de Ministros analiza el funcionamiento de la Operación Atalanta de la Unión Europea destinada a combatir la piratería en el Océano Índico. Está prevista la aprobación de subvenciones para costear la seguridad privada en los buques. El Premio Nobel de la Paz ha recaído este año en el disidente chino Liu Xiaobo por su larga y pacífica lucha por los derechos humanos en el país asiático. Xiaobo recibe el premio en prisión ya que fue encarcelado en el año 2008 precisamente por su activismo. Es una de las voces más críticas del régimen comunista chino. Está condenado a 11 años de cárcel por la publicación de la llamada Carta 08, un manifiesto político que reclama reformas democráticas para su país. Xiaobo fue condenado a un juicio por incitar a la subversión del poder del Estado al publicar ensayos críticos al Partido Comunista. La detención de Liu y su condena provocó un profundo rechazo en China y en todo el mundo. Estados Unidos y la Unión Europea han reclamado varias veces su liberación. El galardón coloca a las autoridades de Pekín en una situación incómoda. Desde hace meses intentaban evitar su elección. Ahora el Nobel pondrá la atención mundial en la violación de derechos en China. El gobierno de Hungría asegura que el Danubio no ha sufrido daños por el momento y que los niveles de toxicidad del vertido han disminuido. A pesar de que en las primeras informaciones se creía que el barro rojo había llegado a esta vía fluvial, las autoridades húngaras lo han desmentido. Aseguran que el pH del Danubio sigue en un baremo que ellos consideran normal entre el 8 y el 8,2, aunque realmente el nivel habitual es de 7. A donde sí ha llegado sin duda el vertido es el afluente del Danubio, el río Raba, donde se ha colocado un dique submarino para contener el lodo. Por cierto que hoy la empresa propietaria del vertido ha emitido un comunicado en el que reitera que lo sucedido no fue error suyo y que no se responsabiliza del incidente, aunque ofrece unos 110.000 euros como ayuda para las localidades afectadas. Esta mañana ha fallecido otra persona afectada por el barro rojo. Ya son cinco las víctimas mortales. Dos barcos han colisionado esta madrugada a 100 kilómetros de la costa francesa. Uno de ellos transportaba 6.000 toneladas de disolvente y las autoridades temen que se produzca una catástrofe ecológica. Ahora las autoridades temen que la carga del navío se vierta al mar, aunque por el momento no se han avistado restos de productos químicos. El choque de los dos cargueros se ha producido en el canal de la Mancha entre Reino Unido y Francia. La selección española vuelve a casa, concretamente a Salamanca, donde a partir de las 10 de la noche se mide a Lituania en un partido clasificatorio para la Eurocopa del 2012. La selección española se enfrenta esta noche a Lituania, en el que será el primer partido en nuestro país desde que nos proclamamos campeones del mundo. La expectación en Salamanca es total. Ni la baja del cerebro del equipo impedirá que se cuelgue el cartel de no hay billetes. Un Xavi al que echarán en falta a sus compañeros. Sí que es verdad que Xavi siempre se echa de menos. Y sobre todo un Vicente del Bosque, que aunque lo intente, no puede disimularlo. Xavi es indudable que es uno de los mejores jugadores nuestros, eso es indudable. Y bueno, vamos a tratar de que se note lo menos posible. Su puesto en el equipo lo ocupará Andrés Iniesta. Arriba, el entrenador salmantino apostará por Fernando Llorente. También será de la partida Sergio Ramos, quien ayer protagonizaba una curiosa anécdota en rueda de prensa. Está claro que la aportación del Villa como golejador es muy importante. ¿Castellano? ¿Quieres también? En andaluz, en andaluz. A ver si lo entiendes. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal. En castellano y sobre el verde, habrá que dejar de claro a los lituanos que la Eurocopa del 2012 hablará también nuestro idioma. Mientras la selección se juega a sus opciones de estar en la próxima Eurocopa, el Deportivo afronta el próximo fin de semana un duelo a cara de perro contra Osasuna. Los jugadores blanqueazules no quieren hablar de final, pero reconocen que el duelo ante los navarros es de vital importancia. Es un partido importante, muy importante, que nos va a dar un puntapié. Ojalá que sea el primero que nos pueda dar ese triunfo que queremos. Una final, bueno, es un poco extremista de eso, pero sí lo que tenemos que tomarlo es como un partido muy trascendental, porque uno no tiene que seguir dejando pasar las oportunidades. Era el grupo británico Placebo el que iba a subirse hoy al escenario en Lugo en el marco de las fiestas de San Froilán. La actuación también la había incluido el Chacobeo en su agenda de eventos, pero la indisposición de su cantante Brian Molko ha obligado a suspender varios conciertos, entre ellos el de la capital lucense. El Consejo anuncia que a las 10 de la noche será el cantante Rosendo quien actúe en la Horta do Seminario y espera que el Chacobeo pueda llevar a Lugo una actuación de primer orden antes de que termine el año. En menos de una hora a las 3 en punto volvemos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión.